¡Suscríbete al canal! Luna, Sammy, a levantarse. Mis amores, ya es hora de despertar. Recuerden que tienen que estudiar, ya casi voy a servir el desayuno. Ya me voy a dejar tanto. Gracias, mami, te quedo muy rico. Gracias, mi amor. Sammy, Benny, ¿me explicas cómo se enciende el computador? Listo, mami, ya quedo. Sammy, Luna, el celular, revisemos qué tareas tenemos para hoy. Mamá, el celular está bloqueado. También tengo que revisar mis tareas. No, yo primero. No, yo. Ya dejes de pelear. Por Dios, niñas. ¡Ush! Pero, ¿qué es toda esta información? No, niñas, yo no les puedo dejar el celular. Yo tengo que salir ahorita. Vamos a revisar en el computador, a ver si pueden hacer las tareas aquí en el computador. Mamá, el profesor nos dijo que el rector estaba los martes y los jueves para reclamar las guías. ¡Ay, no, no puede ser! ¡Sammy, ve aquí! Listo, mamá, ya quedo. ¡Luna! ¿Ya se bañó? Mire que se le hace tarde para su clase. ¡Lo voy a cambiar! ¿Será que así funciona? ¿Qué tal que Luna pierda la clase de hoy? ¿Y cómo vamos a hacerlo para conectarse? ¿Para la clase tuya? Tranquila, mami. Esperemos a ver si así funciona. Si algo llamas a Medrima, que ella sabe de todo eso de computadores. Listo. Siéntese para su clase. Ah, su autoriza de que no les di espacio esta semana para que realizaran las fiestas que estaban pendientes y nada. ¡Ay, la escuaderna! ¿Usted qué está haciendo? ¿Por qué no está prestando atención a la clase? ¡Ay, sí estoy poniendo cuidado! Mami, está sonando el camino de la basura. ¡Ay, acabé! ¡Por fin! A ver, almorzada. Niñas, ahora las dos tengo que salir. Sammy, ahorita tiene clase a las dos. Mira cómo te puedes conectar a las dos. Bueno, sí, señora. Luna, por favor, hacer tareas. Si no entiendes nada, le preguntas a Sammy. ¿Bueno? Niñas, llegó más tarde. Tengo que hacer una diligencia urgente. Bueno, mami, que te vaya bien. Ok, niñas. Chao. Chao, mami. Mamá, no se te vea tapabocas. Ay, Dios. Claro, tapabocas. Juiciosas. Sí, señora. Ah, no quiero más. Luna, son las tres de la tarde y no has acabado. Es que no quiero más. Uy, están dando mechas con navidades. Algo que da ilusión. Luna, apaga eso que mi mamá te va a regañar. La ilusión, la ilusión nunca se puede. ¿Más bien? Yo no sé, en serio te va a regañar. Ay, no quiero hacer tareas. Bueno, haz lo que quieras entonces. Si no eres más que una sinvergüenza, ¿qué es esto? Chao, mami, no entiendo esto de matemáticas. Espérame un momento que estoy en clase. Ay, le voy a decir a mi mamá que no me quise a clase. Que estoy en clase, mi hijo. Ahora hago otra tarea. Acá ven. La mato. Tranquilo, mi hijo, tranquilo. ¿Y esto qué llama? ¿Y esto qué es? ¿Luna? Luna, no ha hecho las tareas. Luna, ¿qué hizo todo este tiempo? Ay, hola, mami. Ya. Hola, mami. Ya. Luna no adelantó ninguna tarea. ¿Sami? Tampoco. ¿Qué hicieron todo este tiempo? Uy, no, 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 no. Tienen el televisor prendido a todo volumen. ¿Qué se la pasaron haciendo? Ah, mire. ¿Sami, qué hizo usted? Uy, por Dios, ¿qué llama esto? Salgo tres horas a hacer una vuelta y mire. Uy, no. Pero mire esto. Luna, tiene las hojas arrugadas de este cuaderno. ¿Qué se puso a hacer? Usted, Sammy. Luna, ¿por qué se pone a llorar? Si no ha hecho nada. Más bien póngase a adelantar las tareas, a ver si entrega algo hoy. Va a volver a hacer la comida, más bien. Uy, ni siquiera han lavado la losa. No han organizado cocina. Uy, no. Recuerden el desorden, que ya voy a servir entonces. Mamá, nos vamos a ir para llamar. Niñas, no se demoren. No hizo nada. Se la pasó, fue mirando telenovelas. ¿Ah? Voy a prohibirles el televisor. Uy. Pero, mami, yo no hice nada. Luna, usted tiene que entregar esto hoy. Tenía que enviar estas tareas hoy. ¿Qué pasó? ¿En serio, mami? Dios mío. Sí, señora. Yo les dije las fechas hoy y cuáles tareas deberían de entregar hoy. Ahora tienen que trasnochacen para ver si alcanzan a entregar esas tareas hoy. Uy, no. ¿Tiene muchas tareas? Luna, yo pensé que usted estaba al día. ¿Esto cómo es posible? Uy, usted está muy atrasada. Luna, vaya, tráigame los cuadernos a ver en qué le puedo ayudar. Mami, es que no entiendo. ¿Cómo no va a entender? Si para eso está estudiando. Sammy, ven. Ya voy. Ven y me explicas esto, por favor. Seguramente usted sí entiende esto. Bueno, Luna, entonces, mire, suma este 100 con este, después con este, y acá saca el factor S, y ese factor lo pone acá para la división, ¿bueno? Luna, aquí le estoy marcando las respuestas para que copien el cuaderno de sociales, ¿bueno? Bueno, aquí ya te dejé marcado para que copies las respuestas en tu cuaderno, ¿bueno? Me voy a acostar, ¿bueno? Apúrate con la tarea, ¿bueno? ¿Qué sueño? Ajá, ajá, ajá. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué sueño! Bueno, me voy a acostar, porque estoy muy cansada. Así algo me llamas, ¿bueno? Ajá. ¡Ay! ¡Las tareas! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!